y nuevamente con ustedes reflexiones de vida soy Omar Zuniga y hoy les compartiré la reflexión abuso espiritual y el texto lo encontramos en mateo 20 26 y nos dice pero entre ustedes no debe ser así al contrario el que quisiera hacerse grande entre ustedes deberá ser un servidor según la definición de johnson y van bonderen el abuso espiritual consiste precisamente en maltratar a una persona que necesita ayuda apoyo o mayor crecimiento espiritual lo cual debilita sabotea o disminuye el desarrollo espiritual de esa persona el abuso espiritual está tan normalizado en la mayoría de las congregaciones cristianas que tienden a ser espiritualizados y no se le da la importancia que tiene la expresión abuso no está usada en el sentido sexual sino en un sentido más amplio referido a la actitud de muchos religiosos de no respetar la conciencia ajena y de inmiscuirse en temas situaciones y vidas privadas actuando como si ellos fueran los que tuvieran que definir que debe vivir otra persona o cómo debe ser su actuación el escritor pastor y doctor núñez escribió me críe en un hogar cristiano no sé lo que es vivir como no cristiano toda mi vida me he relacionado con personas cristianas me costó mucho entender que muchas situaciones que consideraba normales simplemente no lo era y constituían abuso espiritual algunos de forma sutil otras de manera abierta e incluso agresiva y siendo pastor tuve que enfrentarme a menudo a situaciones difíciles donde intentaba consolar y curar heridas ocasionadas por personas que se suponía estaban para ayudar consolar y llamar pero no para dañar maltratar o manipular no hay semana en la que no deba tratar algún caso de personas que ha sufrido o sufren situaciones de abuso espiritual y se pretende que no sólo lo acepten sino que además lo consideran un privilegio por ser parte del pueblo de dios muchas 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 veces me he preguntado de que dios a queridos como dice alfonso pérez hablar de abuso en el contexto de la iglesia es como entrar en un territorio casi virgen o inexplorado o no debido a que se desconozcan casos sino porque los mismos parecen silenciarse siendo considerados este tema una especie de tabú tabú porque se aprende a barrer bajo las alfombras actitudes que se saben que no están bien que están mal pero es más fácil callarlas antes que decirlas esto ha sido reflexiones de vida no olvides compartirlo pero recuerda entrega tu corazón a jesús porque él viene muy pronto que el señor te bendiga y